bienvenidas a todas y a todos a un nuevo espacio de expertos junji el día de hoy tenemos una conversación muy interesante sobre todo para las personas que están ligadas a la educación y por supuesto también a las familias y es la educación inicial y su importancia en nuestras vidas y para conversar sobre este tema tengo una gran invitada ya ha estado con nosotros en otras oportunidades así que le agradezco que esté acá nuevamente maría elena cuevas quien es educadora de párvulos y también es encargada de la sección de evaluación del departamento de calidad educativa de junji maría elena muchas gracias por estar en esta oportunidad junto a nosotros gracias a ti es un placer volver a verte a saludar y por supuesto estar conectadas con tantas personas que tienen la oportunidad y de escucharnos y agradecerles también por ello y así es querida maría elena antes de partir preguntarte por qué es tan importante la educación inicial y su importancia que es cuando la pregunta que tenemos acá planteada el día de hoy bueno la verdad es que creo que hoy día lo más relevante para situarnos en este tema es reconocer los aportes que ha hecho la ciencia la educación para hablar y creo que la neurociencia en particular que es la ciencia que estudia todo el sistema nervioso nos ha entregado hartos aportes y nos ha hecho pensar y visualizar que el cerebro humano es el único órgano que no ha concluido su desarrollo al momento de nacer y que se sigue desarrollando durante la vida pero lo más relevante de esto para este nivel es saber desde la ciencia que son los primeros tres años de vida aquellos en los que el cerebro tiene no es cierto un gran potencial tiene un gran potencial de desarrollo y por lo tanto es en estos primeros años donde se hacen más sinapsis es decir donde nuestras células se conectan mucho más y por eso es tan importante el nivel porque la idea es que a través de la intervención y de lo que se hace por ejemplo en los jardines infantiles en los niños más pequeños no cierto se aporte a este desarrollo y a esta a esta necesaria conectividad que tienen que tener estas células en el cerebro porque es como decía donde más se expande y esto siempre es bueno compararlo con algo que es más tangible no cierto cuando nosotros decimos que las neuronas se fortalecen fuertemente en esta etapa uno podría pensar en visualizar lo que es un mapa y uno en un mapa puede ver por ejemplo que existen carreteras que son muy usadas y que finalmente se transforman en grandes autopistas sin embargo aquellos caminos más poco utilizados a veces tienden a desaparecer se llenan de polvo y se confunden bueno en el cerebro de nuestros niños y niñas ocurre lo mismo y nos ha pasado a todos no es que les pase a los niños ahora la ciencia lo ha señalado en los últimos tiempos pero efectivamente si no usamos estas conexiones las neuronas se nos van muriendo no no alcanzan a desarrollarse y se quedan como esos caminos terrosos sin embargo cuando impulsamos este desarrollo y estas conexiones a través de experiencias de calidad sin lugar a duda se transforma la educación inicial en un importante hito para la vida y el desarrollo de ese cerebro es muy importante lo que tú nos dices marielena porque siento yo que viéndolo desde la perspectiva de mi generación que yo ya tengo 33 años entonces mirando con perspectiva hacia atrás creo que todos estos estudios que tú nos mencionas el hincapié que se ha hecho en la importancia de la educación desde los primeros años de vida ha remarcado también la importancia que tiene la educación parvularia porque siento que años atrás era como bueno un niño mantengo en la casa pero eso es el escenario de la educación parvularia ha cambiado pero rotundamente durante el último tiempo incluso yo hace algunos días estaba mirando un documental de una cadena extranjera un documental que se puede encontrar en youtube de acceso libre y que remarca esto lo que dices tú o sea los primeros años de vida porque son fundamentales así es lo que yo quiero señalar en esto es que a diferencia tal como indicas que anteriormente no teníamos ciertas certezas en la psicología algo nos decía no cierto pero como somos a veces seres humanos tan pragmáticos hoy día hay evidencia científica en los estudios del cerebro entonces eso hace que uno pueda tener un sustento importante para relevar la necesaria activación de estas neuronas porque tienen consecuencias para para la vida adulta no es entonces como tú señalas efectivamente también hoy día acogiendo lo que tú señalas respecto de que ha cambiado los tiempos hoy día antes las mamás se podían quedar con los niños en casa y durante estos tres primeros años efectivamente estábamos acogido en un ambiente bastante más protegido con una mamá o un papá que estaba porque podía estar más tiempo hoy día la necesidad de salida laboral de las madres de los padres en fin o de los adultos que vienen los pequeños a los niños pequeños a cargo hace es necesario la participación no es cierto de los niños en un nivel educativo que tiene esta relevancia que para sustituir esa ese rol yo siempre digo por sobre todas las cosas el rol amoroso que tiene la mamá el papá o quien esté a cargo de los niños está en el jardín infantil y por eso es tan importante no es cierto que lo que ocurre en el jardín infantil y es lo que la junge ha relevado durante todo este tiempo es cómo hacemos y cómo desarrollamos la calidad de las experiencias que le ofrecemos a los niños en el nivel y por eso por eso estamos hablando hoy día de por qué la educación inicial tiene importancia para la vida porque la ciencia lo dice y porque en el contexto de nuestra sociedad los niños asisten a un nivel y en ese nivel se está privilegiando el aporte de experiencias significativas para la vida y para el desarrollo cerebral bueno a quienes se vayan conectando en este momento por supuesto enviarles saludos a todas las comunidades educativas también a fundaciones a las familias que se conectan y nos están dejando sus saludos comentarles que estamos hablando de la educación inicial y el gran impacto y la gran importancia que tiene en nuestras vidas nos acompaña María Elena Cuevas quien es educadora de párvulas pero también es profesional de junji y en ese sentido si pudiéramos ahondar María Elena en cómo impulsar estas experiencias que ronda en el aprendizaje cómo se puede hacer mira la verdad es que hay que entender hoy día es que estamos hablando de la trascendencia del nivel y aquí destacar no es cierto que la junji ha estado muy atenta a cómo seguimos fortaleciendo estos procesos y estas experiencias de calidad desde la casa reconocer en este contexto para impulsar esto reconocer el tremendo trabajo que han hecho nuestros equipos pedagógicos sí para poder aportar a las familias no es cierto reconocer la 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 decisión que como institución ha tenido la junji de seguir acompañando y estimulando la participación de las familias en este proceso por lo tanto cuando hablamos de cómo impulsar quisiera también citar a francisco mora un gran investigador que nos señala por ejemplo cómo impulsamos y dice sólo se puede aprender aquello que se ama y nuestra querida banda céspede dice que todos debiéramos tener la firme convicción de que primero es lo emocional y que una vez que se siente el niño o la niña amada y protegido y respetado lo demás viene por añadidura entonces cuando tú me preguntas cómo impulsamos experiencias que redunden al aprendizaje lo primero lo primero y es un es un énfasis que la junji tiene muy relevado no es cierto es que lo primero generar un ambiente bien tratante un ambiente de bienestar y en esto porque cuando hablamos de las experiencias y hablamos en pandemia hoy día no es cierto esta responsabilidad está en los adultos que están hoy día a cargo con nuestros niños que están en la casa en aquellos lugares donde no han podido continuar asistiendo también infantil y por lo tanto aquí el llamado es a entender que nada se puede aprender si no se concibe desde este ambiente bien tratante desde este ambiente acogedor amoroso donde los niños se disponen a sentir emociones por lo tanto yo diría que cuando para responder precisamente a tu pregunta impulsar experiencia lo primero que tenemos que tener claro y así lo resguarda la junji es que el ambiente que le brindemos a los niños para aquello tiene que ser un ambiente muy protegido bien tratante con una armonía emocional que los niños puedan sentir que los haga sentir sereno que se sientan protegidos que se sientan escuchados y amados así que yo diría que es lo primero y luego de aquello en ese ambiente no es cierto transitar hacia hoy día desde las experiencias cotidianas que los niños viven en sus hogares hoy día hacia experiencias extraordinarias y cómo hacemos eso generando instancias de desafío permanentes de pregunta permanente donde aquí y también quisiera decir esto en la junji siempre se ha relevado hay hay dos caminos súper importantes para poder desarrollar esta experiencia de calidad por un lado para nosotros es clave poder articular este trabajo con la familia ellos son los primeros educadores para estos niños y nosotros no podríamos hacer nada sin la presencia de ellos sin que ellos nos acompañen hoy día ese trabajo que es una corresponsabilidad entre nosotros y esa familia está un poquito más en manos de las familias sin embargo y vuelvo a relevar el trabajo de los equipos educativos esa corresponsabilidad ha seguido existiendo tratando de mantenerse a través de esta permanente este permanente acompañamiento y por lo tanto lo que hemos estado haciendo también a través de estas entrevistas tan que se han generado en este tiempo no es cierto es como nosotros vamos estableciendo algunas orientaciones para que estas experiencias sean relevantes significativas y vayan transitando de algo muy importante que es que cuando yo los tengo en un ambiente bien tratante genero que se que se que que fluya una emoción del niño por querer acercarse a una experiencia a una cosa que lo emociona como lo emociona le despierta la curiosidad y cuando le despierta la curiosidad automáticamente viene como consecuencia el que atiende algo ya ese proceso que es un proceso que además lo va formando para la vida va generando también en la posibilidad de decir que estamos haciendo un trabajo no es cierto con este desarrollo y con esta posibilidad de dar experiencias más significativas para la vida y para el desarrollo del cerebro eso y finalmente como decíamos nosotros antes de entrar a esta entrevista como en el tras en el tras bambalinas en el tras cámara qué importante es lo que hemos subrayado en junji desde hace un tiempo de que niñas y niños sean protagonistas de ese proceso y que sean protagonistas también en un ambiente bien tratante como lo indicabas tú porque como lo recordábamos mi generación tu generación la generación incluso hasta de mi abuela que ella me lo contaba era un aprendizaje mucho más duro no en el fondo si no aprendes había casi que una amenaza detrás mi abuelita siempre me comentaba en el colegio de ella el tema de la regla en la mano si no se aprendía nada entonces te exponías a niñas y a niños que finalmente estaban expuestos a un escenario de temor y ese aprendizaje se hacía en base a un temor pero no en base a lo rico que es aprender cierto al gozo de aprender exacto por eso es que también hay otro tema importante que la junji en los últimos años ha desarrollado ya expuesto no es cierto a todas nuestras comunidades la relevancia del juego la naturaleza los niños aprenden a través del juego es el motor de aprendizaje de los niños los niños se relacionan con el juego de una forma bastante natural y en ese ser se vinculan con su mundo real ya desde el juego siempre desde el juego entonces efectivamente cuando tú señalas lo que la historia de la educación tiene porque una algo que fue que fue así no es cierto y claramente era difícil aprender los contextos porque tal como señalaba o sea hoy día estamos diciendo que lo primero generar un ambiente bien tratante generado espacios amorosos para el aprendizaje y si sobre eso además sabemos que es el juego la instancia a través de las cuales los niños con en estricto rigor viven estas experiencias y somos respetuosos de eso claramente estamos en un ambiente amoroso reaccionamos de una mejor manera imagínate los niños pequeños que esencialmente se y necesitan ser protegidos sí y qué bueno que sea así y qué bueno que se estén generando estos cambios y para finalizar quería maría lena como lo señalabas tú bueno estamos en un contexto de pandemia que por dios que no nos quiere dejar no tiene aquí pero ya casi histórico y en ese sentido que se sugiere hacer en la casa como decías tú eh la educación inicial las educadoras las técnicas los equipos educativos son muy importantes pero la familia también tiene un rol que es fundamental y primordial entonces qué sugerir hacer en casa sobre todo en este periodo mira hay hartas cosas porque además hay también investigaciones de diciembre del año recién pasado que nos están sugiriendo no es cierto cuál ha sido la precisamente las desventajas que hemos tenido para este nivel en este nivel con los niños y niñas el producto de esta pandemia y tiene que haber tiene que ver básicamente y preocupantemente con el desarrollo del lenguaje estamos muy preocupados en la junta por el estado nutricional de nuestros niños entonces también aprovechar esta instancia para hacer un gran llamado a los adultos responsables de nuestros pequeños hoy día en el país para invitarlos a comprender que el nivel es trascendente por lo que ya hemos dicho no es cierto la ciencia apoya el desarrollo del cerebro pero también hay cosas que atender en lo inmediato y atender aquello y sugerir y a propósito de que les sugerimos a las familias en la casa lo primero mucho movimiento 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 y movimiento entendemos que la gran mayoría de nosotros vive hoy día en espacios muy restringidos pero invitarlos a bailar invitarlos a que salten un poquito tomados de la mano a que inventen juegos que puedan tener destrezas hacer bolteretas saltar en un pie mantenerse por algún momento en un solo pie levantar una pierna en fin cosas que son tan simples pero que yo quisiera invitarlo a que se transformen en instancias permanentes permanentes durante el día ya un ratito al mediodía un ratito en la tarde ya de poder hacer esto y a veces eso va a significar correr una mesita correr una planta en la casa pero creo que por el beneficio de todos de todos de todos de todos con los niños particularmente siempre digo que esto también sirve para los adultos mayores sí sí pero en particular hoy día para nuestros niños porque como están más quietos ya todo lo que tiene que ver con enfermedades asociadas al azúcar asociadas tantas otras cosas entonces yo quisiera aprovechar esta instancia invitar a la familia movimiento mucho movimiento de la mano del movimiento de la música que maravilloso nos pasa a todos nosotros cuando escuchamos una música que nos despierta la emoción porque porque somos capaces de seleccionar una buena melodía y aquí a un gusto infinito no es cierto y hagan recurren a los recuerdos de la música contémosle a los niños porque escuchábamos esto cuando éramos niños yo perdón pero voy a hacer una una referencia personal yo cuando tuve mi primer hijo le canté todas las canciones que aprendí en el jardín de niña entonces recuerden esas canciones que aprendieron y enséñenlas y compártanla jueguen a tararear jueguen con clases cortitas de algunas canciones a cambiarle las letras solo con la A solo con la E en fin escuchen música de diferentes estilos y exprésense con el cuerpo bailen es tan lindo ver cuando los papás bailan con sus niñas por ejemplo sáquense fotos de aquellos es muy bonito conversen de las emociones que le genera la música que me pasa cuando siento esto que escucho en mis oídos en fin por otro lado tenemos el arte que es otra forma en que también nos podemos acercar a este mundo del juego juguemos a pintar el papá que pueda en estos tiempos háganle un atril cuelguen un cartón o peguen en una muralla unos pedazos de papel para que se sientan verdaderos pintores que pinten con las manos que pinten con los dedos en fin finalmente también la lectura porque si hay algún descubrimiento en una investigación que hizo la universidad católica en diciembre pasado es que si ha habido un déficit en este tiempo tiene que ver con el desarrollo del lenguaje de nuestros niños entonces leamos cuentos inventemos cuentos también entre mis mejores experiencias con niños pequeños hace unos años eran los chistes inventen los chistes y cuando ustedes pongan a inventar chistes van a descubrir la inmensa creatividad que tienen los niños para ser chistosos eso vuelve de nuevo y los vuelvo a invitar a mirar qué emociones le genero con esta experiencia cuando un niño es capaz de hacernos reír y siente que nos hizo reír ustedes nos emocionan la emoción que le genera entonces después de generar esa emoción se despierta la curiosidad y cuando despierta la curiosidad atrás viene poner atención entonces si uno piensa en esas etapas de este proceso de desarrollo sin lugar a dudas estamos aportando tremendamente y finalmente recomendarles jugar roles cuánto sabemos que a las niñitas les gusta ponerse los tacos de la mamá cuánto sabemos que pongámosle las corbatas a los niños pintémosles bigotes hagamos travesuras de ese tipo ya pero sobre todo los invito a generar emoción desde el afecto desde el amor nada es posible de entregarle a los niños por mucho que sepamos que el cerebro se enciende como ampolleta con una cosa si no lo hacemos desde el amor así que invitarla a derrochar cariño y derrochar movimiento movimiento música arte y en el arte el teatro así que eso para invitarlos a generar y a despertar estos pequeños cerebros que indudablemente la educación inicial tiene muy presente y es lo que la hace relevante invitarlos a volver al jardín aquellos que pueden volver al jardín qué bonito mensaje es el que nos deja al decir que todo se puede hacer pero va a tener mucho más éxito cuando se hace con amor y antes de finalizar me gustaría complementar algunas cosas que tú comentabas por ejemplo la importancia de movernos durante este tiempo en el que estemos en casa niños y también adultos y me gustaría citar un estudio de elige vivir sano que aumentó la obesidad en chile durante la pandemia afectando a uno de cada cuatro niños y adolescentes que son cifras súper preocupantes entonces como decías tú es importante mantener la actividad física aunque sea bailando saltando en un pie pero hacer algo o sea salir del sillón yo sé que muchas veces el celular de repente también claro es como la medida más fácil para que el niño esté entretenido pero sin duda que estas cifras son súper preocupantes entonces hay que hacer algo desde la familia y lo otro hablando de actividades nosotros hace algunos días estamos subiendo nuevas fichas de actividades pedagógicas en nuestras redes sociales y también en nuestra página web y también en nuestra página web www.junji.gov.cl para que la puedan descargar los equipos educativos y también las familias y hemos subido fichas maravillosas como decías tú por ejemplo el tema del baile bailar preguntarle al niño que siente con la música que a medida que la música corre que puedan pintar que puedan generar coreografías también el contacto con la naturaleza ya sea en un patio que tengan un balcón que tengan la oportunidad de cuidar una planta de regarlo cada cierto tiempo durante la casa entonces la invitación es a que la revisen en nuestras redes sociales y también en junji.gov.cl porque como decía María Elena estos años son fundamentales y la idea también es que la familia en conjunto como siempre le decimos no solamente la mamá o la abuelita sino que también el papá toda la familia que la componga estén ahí activamente participando con la niña y con el niño María Elena muchas gracias nuevamente por habernos acompañado te enviamos un abrazo y si quieres dar algunas palabras para despedirte por supuesto un cariñoso saludo a todas nuestras familias nuestras queridas familias que las extrañamos harto pero que también estamos ahí disponibles para ellas y a nuestros equipos pedagógicos a nuestras directoras que están hoy día trabajando fuertemente en algunos procesos evaluativos en los que están enfrentados hoy día y solo permíteme decir una cosa muy poquito sí por supuesto dicen los niños están mucho en el sillón el celular bueno también recomendarle a los padres porque también la ciencia nos dice que contra todo este desarrollo del cerebro están las pantallas para los niños pequeños no se recomienda el acceso a las pantallas porque daña estas conexiones neuronales que tanto queremos privilegiar así que una invitación a movernos mucho a pasarlo bien y no necesariamente con los niños en los celulares un cariñoso abrazo éxito para todas y gracias a ti por esta oportunidad gracias a ti María Elena y también gracias a todas las personas que se conectaron les agradecemos nuevamente como decía María Elena a los equipos educativos y a las familias también porque son tiempos difíciles en el que nos hemos tenido que acomodar y sobre todo ellas que realizan un gran trabajo así que vayan nuestros agradecimientos a ellas y a ellos un abrazo y bueno nos vemos en una próxima oportunidad gracias gracias chau chau adiós